esto es lo que utilizan como inodoro entonces utilizaban la posición de aguilita como lo va a mostrar nuestro amigo miguelito así así pero según creo que subían y utiliza así 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 hacían de baño ahora dónde se iba todo eso quién sabe que es el sumidero como están gente bonita el día de hoy en nuestro segundo vídeo en el segundo tour de aquí por chiapas estamos en las líneas de palenque vean cuánta gente hay para no ser temporada hay bastante gente estamos en la mera entrada todavía no hemos entrado pero estamos ya en la puerta por así decirlo contratamos un tour nosotros para poder venir aquí en un ratito más les voy a decir de los costos les voy a decir todas las especificaciones porque pues no hemos desayunado es temprano nos pasamos a buscar a las 8 en punto en el hotel para venir acá la ruina vamos a estar hasta las 12 y ahorita vamos a ver un poco de la historia acá de palenque hemos entrado oficialmente les doy la bienvenida a esta grandiosa ciudad maya que es palenque estamos aquí empezando el recorrido hay mucho por contarles hay mucho la historia de palenque es bastante amplia de hecho todavía ni siquiera han descubierto básicamente toda la ciudad o sea todos una gran parte sigue todavía oculta en lo que viene siendo la selva la tiene cubierta estamos hablando que al público nada más está aproximadamente un 10% descubierta y un 90% todavía cubierta completamente por la selva así que vamos a empezar con esta historia vean si se fijan nada más allá está la gente arribita 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 ahí arribita según dicen acá que uno entra y se carga de energía así que pues vamos a entrar a ver si podemos cargarnos un poco de energía porque hay mucho que caminar este día esta es la tumba del rey pacal la lápida tenía unas medidas de 3.80 metros de largo por 2.20 metros de ancho y un espesor de 25 centímetros y esto hacía que pese aproximadamente unas 5 toneladas y en la losa se hallaron unos grabados muy particulares que han dado pie a innumerables enfrentamientos entre investigadores y arqueológicos para determinar qué significan el rey pacal fue un rey maya que gobernó durante el periodo clásico al ascender al trono con tan sólo 12 años pacal posea un avanzado conocimiento astronómico conocía las órbitas de marte los movimientos de la tierra y podía predecir los eclipses lunares debido a todos estos conocimientos y sus atípicas características que se difieren completamente del pueblo maya fue considerado como un semidiós e incluso algunos lo consideraban un dios bueno seguimos aquí en la rueda de hecho ni siquiera hemos avanzado mucho porque hay bastante por ver tiene varias cápsulas adentro abiertas del cual pues podemos pasar y lo que les voy a mostrar ahorita por lo que he escuchado es lo que utilizaban como inodoro que está miren esto es lo que utilizaban como inodoro entonces utilizaban la posición de aguilita como lo va a mostrar nuestro amigo miguelito así así pero según creo que se subían y utiliza agua así 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 hacían de baño ahora donde se iba todo eso quién sabe que es el sumidero por cierto amigos la entrada por si no vieron en tour la entrada te cuesta bueno hay dos entradas uno que es para el pueblo que te cobre que hay como un tipo reten por así decirlo la entrada y te cuesta 35 pesos esos 35 pesos se tiene que pagar durante todo el año los 365 días del año además de eso si eres mexicano y vienes en domingo pues solo tienes que pagar los 35 pesos de la entrada que son para el pueblo esos son obligatorios de ley lo tienes que pagar con tu INE puedes pasar gratis si bien los domingos ahora si vienes de lunes a sábado aparte que para los 35 pesos de la entrada tienes que pagar 75 pesos más a la hora de llegar acá que es por el pase así que gastarían aproximadamente unos 100 pesos y bueno este sería el costo por si vienen aparte el taxi te cobra aproximadamente unos 60 pesos venir desde el centro de palenque hasta las ruinas acá así que gastarías 100 160 hay tours que te ofrecen ya pues el traslado que te vayan a buscar hasta el hotel que te traigan que te esperen te vuelvan a llevar al hotel y realmente el costo no es muy variado y puedes contratar pues un tour que te incluya mucho más aparte de las ruinas que tienen igual a misolja que tiene agua azul y te terminen de llevar a san cristóbal que es el tour que nosotros rentamos el cual ese nos está costando 535 pesos ahora vamos a ver si podemos encontrar la cama que utilizaba Pakal ahorita va a ver la Kinsai acá dice no pasar no pasar no sé por qué tienen puesto ese letrero de no pasar todos entran empezando con los guías así que pues vamos a pasar por lo que vi por aquí está de hecho está un poco oscuro así que espero que se note por aquí estaba la cama de Pakal eso había entendido esto no sé si era como una clase de mirador o una ventanita no lo sé pero por aquí tenemos la cama de Pakal aquí está esta es esta es la cama aquí está la Kinsai donde dormían se ve muy cómoda qué opinan ustedes no sé cómo podían dormir en estas clases de camas pero por lo menos decían que era muy bueno para la espalda ah miren tenemos otra cama acá es otra cama esta cama no sé quién sea pero es otra cama de verdad que no sé cómo podían dormir en esas cosas me imagino que obviamente le ponían algo solo así no creo que dormían solo así no se le ponían pieles o algunas hojitas aunque sea pero dormir así sería muy muy importante bueno amigos ya aprendimos cómo utilizaban su cama los mayas que estaba muy incómodo para mi gusto cómo iban al baño miguelito nos dio una demostración del inodoro que utilizaban y bueno ahora de dónde salía el agua para que se bote el drenaje quién sabe pero vamos a seguir por ahí adelante es donde a veces subimos eso es como un cierra con un templo un mirador ahorita vamos a ver subimos hasta allá arriba 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 de hecho bien todavía tiene cubierto parte de la cera es lo que les comento todavía hay una gran parte de la ciudad cubierta de hecho el 90% como les había comentado está cubierta pero pues vamos a ver que podemos que podemos seguir descubriendo bueno amigos pues todos se preguntaban de dónde tomaban el agua o cuál era el drenaje bueno aquí está el drenaje amigos todos iba para el río no no es cierto si vienes a palenque no olvides comprarte un recorrido para que te lleves a casa de este fantástico lugar de hecho ya tardamos bastante escogiendo recuerdos y ya no está gastado ya no está ganado el tiempo es hora de seguir viendo las ruinas pero de todo modo lo que están viendo ahorita en pantalla es un poco de lo que puedes escoger para llevarte de recuerdito a casa la cosa suena rá ahí está ahí está ahí está ahí está el coro es el coro ahí está el coro ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pon tu garita ya para que te moneas independientemente de la historia que disfruten lo que estamos viendo espero que estén disfrutando este viaje a través de la cámara amigos que están viajando junto conmigo muchísimas gracias por acompañarme como siempre a través de la cámara y bueno que disfruten las construcciones está muy bonito el paisaje está muy bonito les recuerdo que estamos en medio de la selva lancanoma por así decirlo y todavía continuamos acá en palenque nada más quería aclararles esto porque a veces me dicen oye no es verdad eres esto y puede ser que sí a veces yo me informo de internet sin embargo les digo a veces hay cosas que no son ciertas pero pues con sus comentarios nos vamos llenando más de información más de información y vamos aprendiendo mucho más vamos descartando lo que es falso y vamos a tirar lo que es lo que es verdadero pero bueno disfruten seguimos aquí estamos en una serie de plaza que mandó a construir primero pacal en conmemoración a los dioses según por lo que leo en los escritos de acá que tienen puesto acá habían tres tipos de dioses el cual estas tres pirámides que estamos acá la que ven por allá a mis espaldas esta otra que ven por acá y este que es el templo del sol estas tres según las construyeron con conmemoración para los tres dioses el dios agua el dios sol y uno que según que es el dios niño una de las ventajas que tiene palenque aún a comparación de muchas zonas arqueológicas es que aquí todavía se permite subir en la mayoría de las pirámides así que si no has venido te recomiendo que vengas antes que lo prohíban como en las demás zonas arqueológicas ya que al subir podrás admirar todo el paisaje de palenque que sin duda alguna está bellísimo muy bonito muy hermoso todo la verdad si has visto pirámides aún así te recomiendo que vengas a palenque porque obviamente siempre hay las pirámides pero lo que le rodea toda la naturaleza que ves alrededor le da una vista espectacular muy hermosa la verdad muy muy hermoso es súper recomendado que vengan a palenque que vengan con tiempo y les recomiendo que vengan temprano porque aquí en palenque hay calores si hay mucho calor de hecho tenemos una temperatura muy parecida a la que tenemos en yucatán si ha sido alguna vez en yucatán bueno parecido está que en palenque igual hay mucho calor así que te recomiendo que vengas en las mañana para que no sufras la gota gorda como nosotros que hay calor en resumidas cuentas les puedo decir que todo palenque todas las ruinas palenques fueron formadas básicamente entre el papá y sus hijos o sea el rey pacal sus hijos son los que se encargaron de hacer posible toda esta ciudad maya en su época y por cierto si quieren conocer más sobre la historia de pues de la familia pacal por así decirlo hay un museo al final el cual lamentablemente no vamos a poder cruzar ahorita ni echar un vistazo porque ya menos ganó el tiempo en que tenemos contratado un tour entonces ya no tenemos que ir pero hasta ahorita lo que vieron es lo que hay más el museo que no vamos a poder pues conocer sin embargo en el museo les resumo que pueden ir a conocer un poquito más de la historia de la familia de pacá hay varias cosas allá les recomiendo que vengan temprano y con tiempo para que puedan pasar o que organizen bien su tiempo yo trate de demostrarles todo detalladamente en el vídeo de no perderme absolutamente nada básicamente para poder para que puedan admirarlo a través de la cámara y al final se despiderán con esta fantástica naturaleza que es lo que les digo vale la pena venir la vista está fantástica chequen este puente bueno pues ha llegado la hora de despedirnos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó no olvides de dejarme tu pulgarcito arriba de suscribirte acá abajito dice suscribirte de compartirlo con todos sus amigos y bueno pues nos vemos en una próxima aventura este es el segundo vídeo sobre chiapas estamos en palenque y todavía nos falta mucho más por descubrir así que vámonos porque ya nos está dejando nuestro autobús adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!